¿Qué es el Kairos? Kairos era la palabra que los antiguos griegos utilizaban para referirse al tiempo en el que pasan las cosas importantes. Estamos hoy en pleno Kairos, viviendo una época de cambios sin precedentes. Comenzamos a habitar una realidad que necesita de una nueva educación. Una educación que se haga cargo de los nuevos desafíos con un modelo educativo sobre el que construir un mundo más justo y siempre desde el compromiso con el desarrollo de los pueblos. Un nuevo modelo educativo capaz de visionar el futuro y a la vez actuar sobre la realidad educativa. Apoyado en prestigiosos expertos capaces de inspirar e iluminar el camino. Con el objetivo de construir una educación al servicio de todos los seres humanos, donde nadie quede atrás. Una educación transformadora, capaz de cultivar las competencias clave, el emprendimiento y el liderazgo. Kairos convoca a todas las personas comprometidas por el cambio educativo en el mundo, conectando a la comunidad educativa internacional y construyendo juntos una nueva senda que recorrer. Uniendo vigores dispersos y haciendo camino al andar. Kairos, el equipo que hace que en educación las cosas importantes pasen. Adelante. Saludamos a todos y todas en representación de Kairos, que es un equipo de profesionales de todo el mundo que está comprometido con la transformación de la educación como pilar fundamental para la construcción de una sociedad mejor para todos y todas. Hoy vamos a abordar un tema de gran trascendencia en el mundo entero, que es el tema de qué papel juega la educación para los objetivos de desarrollo sostenible. Qué relación existe entre educación y los llamados ODS. Con relación a esto, es importante muy brevemente señalar que los ODS son de alguna manera la continuidad del objetivo del milenio. Y fueron aprobados en las Naciones Unidas el 25 de septiembre del 2015. Y realmente pasa a ser un marco de objetivos para erradicar la pobreza, el hambre, para poder garantizar paz y bienestar a las personas en todo el mundo. Y por otra parte, también un compromiso muy importante y era que decía garantizar que nadie se quede atrás. Eso es muy importante en un mundo donde prevalecen altísimos niveles de injusticia e inequidad. Y en este sentido se hablaron y se definieron también que debería haber un equilibrio entre el desarrollo sostenible, más bien la sostenibilidad económica, social y ambiental en el concepto integral de desarrollo. Y se definieron varios ceros, ¿verdad? El pobreza cero y con todos los tipos de pobreza, vinculado a la pobreza, el hambre cero también, ¿verdad? El SIDA cero, discriminación cero contra mujeres y niñas. Si tuviéramos el tiempo actual, diríamos también pandemia cero, ¿verdad? Pero eso en 2015 todavía no se visualizaba, sino que el SIDA era como la gran enfermedad. En este tiempo todo el mundo quisiera decir pandemia cero, ¿verdad? Pues quiero decir que en ese momento se dio cero, pero bueno. Fueron 17 objetivos, llamados objetivos de desarrollo sostenible, objetivos mundiales, ¿verdad? Que fueron firmados y ratificados por 193 países. O sea, un hecho sin precedentes, ¿verdad? 17 objetivos, 169 metas, 232 indicadores, efectivamente. Y solamente, aunque van a ser referidos acá por nuestros distinguidos panelistas, pues solo rapidísimo, digamos, los objetivos son de poner fin a la pobreza, el hambre cero, la buena salud, la educación de calidad, la igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y sostenible, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación y infraestructura, reducir las inequidades dentro de los países y entre los países, ¿verdad? Consumimos, consumo responsable y producción en un mundo del consumismo. Aquí es consumo responsable y producción. Acción climática, visión, o más bien la vida marina y la vida terrestre, los dos grandes escenarios. Lo que tiene que ver con paz, justicia e instituciones fuertes. Y uno también vital, que es las alianzas en el mundo para poder cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible, de los cuales se han derivado la llamada Agenda 2030. Eso fue antes de la pandemia. Todos esos objetivos, más allá de cuándo se cumplan, realmente obedecen a la necesidad de un nuevo orden de cosas en el mundo, con más justicia, más equidad, más sostenibilidad. Y aunque no se cumplieran en los tiempos establecidos, siguen siendo de total validez con los ajustes que habría que hacerles en tiempo como ya lo hemos indicado. Pero bueno, qué mejor que debatir esos grandes objetivos, que seguramente aquí, como lo ha indicado nuestro amigo Federico, si se discutieran ahorita sería absolutamente inviable llegar a un acuerdo. Pero son un gran referente, un gran propósito. Y bueno, cómo hacer si antes de la pandemia esto era necesario, pues después de la pandemia, que aún no finaliza desafortunadamente, van a ser más necesarias. Porque muchos de los problemas que tenía el mundo con la pandemia, lo que ha sucedido es que se han agudizado y se están agudizando. Los problemas económicos, sociales, ambientales, el resto de la tecnología. Pero qué papel juega la educación para hacer viable la construcción de un mundo mejor para todos y todas y un mundo sostenible o un desarrollo sostenible, vamos a decir así, ¿verdad? Entonces, qué papel juega la educación para que los enunciados pasen a ser una realidad. Pues en este, hoy vamos a tener aquí un panel realmente de lujo, abordando este tema en tiempo corto, pero estamos seguros que será de gran valor. Aquí, bueno, vamos a tener con nosotros y tenemos con nosotros nuestro apreciado amigo, todos miembros de Cairo, en este caso Federico Bullolo García, él es licenciado en pedagogía, es máster universitario en investigación e innovación educativa, vinculado directamente al tema, experto universitario en estadística e invitadores educativos, está actualmente doctorando, digamos, en la teoría de la educación de la UNED. Fue concejal del Ayuntamiento de Herce, desde 2003 a 2011, fue diputado nacional de la décima legislatura, o sea, tiene experiencia del territorio, experiencia nacional, digamos así, director general de Cooperación y Solidaridad de la Generalitat de Valencia, 2015 a 2018, director general de la Oficina del Alto Comisionado para la Agenda 2030, del 2018 al 2020, y actualmente es director adjunto del Gabinete de la Ministra de Educación y Formación Profesional de España. O sea, que además de la formación, está estrechamente vinculado a toda la Agenda 2030 y también al tema educativo. También tendremos con nosotros a nuestro apreciado amigo Juan José Salado, que le conocemos cariñosamente, y ustedes lo verán ahí como Juanjo. Juanjo, bueno, Juanjo es el director de la Asociación de Universidades Popular, de Extremadura, es un consultor y coordinador de programas, director de proyectos, ha sido formulador, director, gestor e implementador de programas, sobre todo en el llamado tercer tipo, y todo lo que tiene que ver con proyectos centrados en desarrollo local, participación ciudadana, cooperación para el desarrollo, capacidad emprendedora, juventud, innovación social. También en la coordinación, dirección de equipos técnicos, y ha trabajado y trabaja a nivel de Europa, pero también a nivel de Iberoamérica, muy activamente, también la visión desde la ciudad y la visión desde lo rural. O sea, alguien con una vasta experiencia en la gestión, pero también en la formulación de proyectos. Y un gran amigo de México, pero que nos hemos encontrado muchísimas partes, de la Universidad Autónoma de Chiapas. Ha ocupado diversos cargos en la administración de la Universidad Autónoma de Chiapas, director del Centro de Estudios Indígenas, director general de planeación, secretario auxiliar de relaciones interinstitucionales, coordinador de reformas universitarias. Ha sido coordinador o director general del Consejo de Ciencia y Tecnología de Chiapas, del Estado de Chiapas y Boca también. Ha sido secretario de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología. Ha sido secretario del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana para la Educación Internacional, la conocida como AMPEI, coordinador de la Comisión Internacional del Consorcio de Universidades Mexicanas, y también un cargo, dentro de todo, también muy importante, el director general académico de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México, conocida como ANUYES. Y en ese contexto también ha participado en cómo la educación superior forma parte y activa la Agenda 2030 y ha representado también a ANUYES, o sea, las instituciones de educación superior de México en el espacio latinoamericano y caribeño de educación superior, en EULAC, que vincula a Europa y Latinoamérica, y por supuesto, también en el Instituto Superior de América Latina y el Caribe. Y un cuarto panelista, todo de lujo también, nuestro amigo Víctor Messinger Sánchez, es abogado, criminólogo y educador. También profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la empresa de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, conocida como UCAMP, o sea, por adelante, UCAMP. Jefe de misión del Programa de Cooperación Internacional del ODS, co-ciencia en Argentina, Chile, Colombia y Perú, también con experiencia en el ámbito latinoamericano, director de Cártara Internacional de Responsabilidad Social, director de UCAMP Senior, director del Máster Universitario de Responsabilidad Social y el Máster Título Propio de Relaciones Laborales y Responsabilidad Social de la Universidad Católica UCAMP, de la Universidad Católica de Murcia. Director del Experto Universitario de Economía Circular, que ahí también tiene que ver con Economía Naranja, Economía Circular, Economía Plateada, y él ha sido director experto universitario en Economía Circular y experto universitario en agentes de igualdad y diversidad, columnista al Diario La Verdad, con más de 550 artículos publicados. Colaborador de distintos medios de comunicación, tales como Onda Regional, Popular TV y Murcia Economía. Es autor de diversos libros y múltiples artículos en revistas científicas especializadas, en políticas y en los aspectos sociales, investigador principal de Grupo de Investigación sobre Responsabilidad Social, Innovación y Derechos Humanos. Ha sido profesor del área de trabajo social y sociología y director de la Plataforma Innovación Social de la Universidad de Murcia. Director de la Responsabilidad Social de Adarse Iberoamérica. Director de la Responsabilidad Social de la Fundación de Educación y Trabajo y co-director del Programa de Cooperación Internacional Iniciativa RUA, Redes de Aprendizaje e Inclusión Social en Brasil, Argentina y Uruguay. Entonces, como vemos, se ha movido en varios países también de Latinoamérica. Director del área internacional de la Fundación Diagrama de 2004-2006. Secretario General de la Unión General de Trabajadores. También ha trabajado en el ámbito sindical, vamos a decir, en el ámbito de los trabajadores, de la región de Murcia y miembro del Consejo Confederal de la UGT, Unión General de Trabajadores de España. Secretario de Formación y Empleo de la UGT de la región de Murcia. Director del Instituto Murciano de Empleados Públicos. Presidente del colectivo ASPAR para la reinserción de reclusos y ex-reclusos. Tenemos que hablar sobre eso también porque en otro momento hemos desarrollado experiencia. funcionario de los ministerios de justicia interior. Como vemos, he querido dar de una vez un resumen, porque cada uno de ellos tiene un amplísimo currículo, un resumen para tener una visión integral de la tremenda experiencia que se reúne con estos cuatro panelistas de lujo. La gran capacidad, y yo termino diciendo lo que he dicho siempre, sobre todo, con un elevadísimo y limitado compromiso para poder hacerlo mejor de sí mismo como personas, como colectivo y como sociedad para transformar esta sociedad para una sociedad mejor para todos y todas. Así es que qué mejor que estos distinguidos panelistas para poder abordar un tema de importancia antes de la pandemia y aún más importante durante la pandemia y cuando finalice la pandemia. Entonces voy a dar la palabra, vamos a tener un esquema, de modo que tengamos entre cinco y siete minutos de cada uno para plantear ideas centrales. Cada uno puede hablar ahora del tema, no más para hablar ideas centrales. Luego que hayamos participado a los cuatro panelistas, vamos a desarrollar un intercambio entre los cuatro panelistas sobre el tema para poder, digamos, sacar unas conclusiones finales de un tema, como digo, que adquiere mayor connotación el día de hoy. Voy a iniciar dando la palabra a mi apreciado amigo Federico Bullón, para que nos haga sus consideraciones en tiempos de cinco a siete minutos sobre este importante y trascendental tema de los ODS y la educación para poderlos hacer viables. Apreciado amigo. Muchas gracias, Telemaco. La verdad es que agradecido, ¿no? Agradecido de poder estar con vosotros compartiendo ideas y reflexiones y aprendiendo mucho. La verdad que con los compañeros de panel que tengo hoy, uno lo único que puede hacer, más que aportar algo, es aprender sobre todo de la gran experiencia que tienen los tres y tú también, Telemaco, que siempre es un gusto conversar contigo. Mirad, me lo habéis oído algunas veces ya decir, yo creo que la educación es uno de los factores claves de la Agenda 2030. De hecho, el otro día en otra charla que teníamos, lo comentábamos, que efectivamente cuando Naciones Unidas hace la encuesta mundial para saber qué piensa la gente sobre la Agenda 2030, de los ocho millones de personas que participan en el mundo, todo sitúan a la educación en el centro, es decir, en el primero de los objetivos para cumplir la Agenda 2030, el objetivo más importante. ¿Por qué? Porque esta es una agenda de transformación. Y si entendemos que es una agenda de transformación, efectivamente, para cambiar las cosas en las que estábamos viviendo, es verdad que la pandemia nos ha puesto delante del espejo de la realidad. Hemos vivido una situación muy dramática por la pérdida de vidas humanas, también de las oportunidades, de nuestras costumbres, de nuestras maneras, y sin duda alguna de una transformación del mundo y de un cambio radicalmente distinto al que estábamos viniendo. Pero no hay que olvidar que veníamos también de una situación ya compleja, una situación que nos había llevado a esa desigualdad que cada vez era más exacerbada en todo el mundo, ya no solamente entre países, sino también entre personas, y además también en una situación de una crisis medioambiental que era ya muy acuciante y que llevó a Naciones Unidas a declarar la emergencia climática, como Naciones Unidas, lo hizo la Unión Europea, muchos países, incluido España, en enero de este mismo año. Por lo tanto, si queremos entender que esta es una agenda de transformación y que necesitamos, sin duda alguna, certidumbres en un mundo que cada vez es más incierto, con más interrelaciones y en un mundo más global, necesitamos entender que la educación tiene que ser ese factor, no solamente que desarrolle nuestras capacidades profesionales para ganarnos la vida, sin duda alguna, sino también que configure esa visión humanista de lo que tiene que ser la educación. Una educación que nos permita, por un lado, afrontar los retos que tenemos del futuro y, como te decía el otro día, también liderarlo. La educación ya no solamente es considerada como una educación que tiene que entenderse en nuestra etapa escolar, que cada vez las etapas escolares son más largas. Aquí en España estamos en un debate de ampliar esa educación obligatoria hasta los 18 años, pero tenemos que entender que la educación va más allá que el centro escolar, va más allá que la educación reglada. La educación tiene que ser entendida como ese elemento fundamental que a lo largo de nuestra vida nos permite adaptarnos a las realidades y, sobre todo, poder afrontar los retos y liderar nuestro desarrollo y nuestro proyecto de vida. Si hay algo más importante en este mundo de transformación es que nadie se quede atrás y, para que nadie se quede atrás, sin duda alguna, necesitamos conseguir ese empoderamiento de la ciudadanía. Después de la crisis y de la pandemia nos hemos dado cuenta que somos vulnerables y que, por lo tanto, nuestra vulnerabilidad tenemos que trabajarla para que, efectivamente, las personas no se queden detrás. No se queden detrás en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito cultural y, por supuesto, en el ámbito personal. Y ese ámbito personal lo desarrollamos a través de la educación. La educación entendida, como os decía, como el desarrollo de competencias para nuestra opción laboral, nuestra acción laboral, y además también como una educación que nos permita conocer la realidad en la que vivimos y, además, empoderarnos para hacer agentes de transformación. Yo soy uno de los convencidos, como imagino, de los cuatro que estamos aquí en este panel, que la educación es ese clave fundamental que nos va a permitir a las personas avanzar y que, por lo tanto, lo que tenemos que hacer desde las administraciones públicas es fomentar esos ecosistemas que permitan que todas las personas puedan acceder a la educación y a un gran nivel de educación. La educación, cuando hablamos de calidad, estamos hablando de equidad y de excelencia. Esa combinación entre que nos permita que todo el mundo tenga acceso pero, al mismo tiempo, que todo el mundo tenga la capacidad de poder llegar al máximo de sus competencias, sea con ayuda o sea con sus propias características. Por lo tanto, y concluyo con esto, yo creo que una de las cosas y ventajas que nos dio la Agenda 2030 es entender que el desarrollo, y ese desarrollo solo puede ser sostenible, tiene que estar ligado a la interconexión de los distintos actores, de los distintos territorios y de las distintas políticas. Y en el núcleo de todas esas políticas, de todos esos actores y de todos esos territorios, la educación juega el papel fundamental para que verdaderamente se produzcan esas transformaciones que estamos buscando. Necesitamos generar inteligencia colectiva, necesitamos generar de que la confluencia entre todos los actores, entre el conocimiento, la razón, la creatividad y el talento, permita hacer que ese ecosistema de transformación convierta en que todos sigamos avanzando y nadie se quede atrás. Muchas gracias. Efectivamente, dentro de los 17 objetivos, también se plantea que hay una necesaria interconexión entre los mismos objetivos. No se puede cumplir, erradicar el hambre sin erradicar la pobreza, por decir algo, para poner algo muy sencillo. Pero igual hay una interrelación entre ellos. Como todo dice, la educación pasa a ser un aspecto transversal fundamental, un pilar fundamental con esa visión humanística, como todo dice, no solamente para embrutar los restos, sino para liderar los restos de transformación económica y social sin que nadie se quede atrás. Pero bueno, como tú lo has planteado claramente. Vamos a dar la palabra ahora a nuestro amigo Roberto Villers, otro activo miembro de Kairosi con gran experiencia también. Adelante, Roberto. Muchas gracias, Pelímaco. Antes que nada, agradecer esta experiencia de invitarme a este panel. que toca un tema que a mí me apasiona en lo personal. Desde la educación superior y desde la NUYES le dimos seguimiento desde su origen y fuimos impulsando una serie de acciones para orientar a las instituciones de educación superior hacia el cumplimiento de la Agenda 2030, que justamente es el tema que nos convoca a este panel. Me gustaría iniciar comentando que justo, como lo comentaba Telemaco, el 25 de septiembre del 2015 se aprueba la Agenda 2030, pero curiosamente desde el 21 de mayo se había realizado el Foro Mundial de Educación en Incheon Corea y se habló de una educación inclusiva, equitativa y de calidad como una aprendizaje a lo largo de la vida de todos o para todos. Y digamos que había cierto diálogo entre este Foro Mundial y lo que estaba ocurriendo en torno a la Agenda 2030, de tal suerte que el Objetivo 4 se acomodó, digamos, con los resultados de la conferencia del Foro Mundial de Educación de Incheon. Hago esta aclaración porque al parecer en su inicio, si bien hubo idea de que fuera integral, que está en, digamos, adelanto del sector educativo respecto del anuncio del Objetivo 4, pues deja algunas señales de cierta sexualización, ¿verdad? Pero, bueno, justo la Agenda estableció tres estrategias. La ONU las difundió y tuvimos la ocasión de traer a uno de los funcionarios del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo a nuestra primera conferencia y nos comentó de las tres estrategias que tenían que asumir los países y las instituciones. La primera sería la armonización de planes y programas. Esto es, si hay planes y programas de desarrollo, tienen que armonizarse con la agenda. Segunda estrategia, hay que generar capacidades para la gestión de los objetivos o de la agenda. Y tres, hay que sensibilizar a la sociedad, obviamente a los funcionarios, a los profesores, a los estudiantes, sobre lo que significa la agenda. Esas tres grandes acciones. Y, bueno, sabemos cómo son nuestras universidades. Yo me refiero mucho a la educación superior porque es, digamos, mi ámbito de especialidad. Pero las universidades, pues, son autónomas. Sus núcleos académicos son muy duros, pero son, trabajan en claustros muy cerrados, muy disciplinarios y, contrariamente, la agenda se dice holística. Y no sabemos bien a bien cómo reorientar el trabajo de los científicos a una agenda holística, porque ustedes reconocerán que cada disciplina es el ombligo del mundo. Entonces, la Asociación Internacional de Universidades lanzó una encuesta y les voy a leer, y varias otras organizaciones enviaron distintas encuestas en 2016 hasta el 2019. Y yo les voy a dar una síntesis de lo que ocurrió con estas, para empezar, la agenda es holística y las CIEs no las han asumido integralmente. La agenda se ha pretendido implantar de arriba hacia abajo en las CIEs. Y me explico, siempre cuando contestaban la encuesta la contestaba el rector o alguien que estaba al lado del rector que decían que ya la estaban atendiendo, que no había planes todavía, pero ya estaban sobre ello, que no había estrategias, pero ya las estaban licitando. Entonces, en conclusión esto, pues los planes institucionales de las universidades no estaban armonizados y en algunos casos han avanzado un poco. Sin embargo, cuando se les pregunta, bueno, al staff, a los estudiantes, a los profesores, estos desconocen la agenda. Entonces, y el desconocimiento más grande de la agenda se da a nivel de profesores y estudiantes. Entonces, los estudiantes y los profesores conocen la agenda, entonces son las patitas de las universidades. Entonces, la agenda es un discurso, yo diría, todavía es un discurso burocrático de las autoridades educativas. Ahora, hay un problema con la agenda, porque ya pasaron cinco años. Y en estos cinco años, pues ya nos quedan diez. Y se habla de que las universidades deben de transformar su modelo educativo, etcétera. Y un modelo educativo para implantar lo que se dura de veinte a treinta años, una generación. Entonces, cuando vayamos como a la cuarta parte de la implantación de un nuevo modelo educativo conforme a la agenda, pues ya se acabó y ahora nos pondrán otra nueva agenda a dos mil cincuenta. Entonces, veo que las universidades no han asumido plenamente, más que en el discurso, desde luego, porque siempre hay que alinearse con el discurso político, pero, oh sorpresa, tampoco hay recursos para esta agenda de parte de los gobiernos. Entonces, las universidades no son generadoras de recursos, sino que están, pues se orientan a la política, pero esperando de que haya recursos para atender a estos políticos. Entonces, ahí estaría mi primera intervención. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, como plantea muy claramente el origen, digamos así, del Objetivo 4, donde habla de la calidad de la educación, aunque realmente la educación es imprescindible para el cumplimiento de los diecisiete objetivos, ¿verdad? El 4 es un aspecto de calidad, pero no hay manera de cumplir los objetivos si no transformamos la educación. En el ámbito de la educación universitaria, como dice nuestro amigo Roberto, hay un tema de apropiación. Lo que pasa es que si mientras se vea la agenda como un documento, como una cosa formal, pero no como un propósito, aquí lo decía, de la lógica humanística, de que hay que luchar contra el hambre, contra la pobreza, por la igualdad, por la sostenibilidad. O sea, creo que hay que desformalizar. Es importante por la institucionalidad. Que hayan aprobado y firmado 193 gobiernos, creo que es importante. Ahora, desde la ciudadanía, creo que hay que verlo desde el propósito humano. Y ahí, lógicamente, en las universidades tenemos que, un reto, pues no voy a hablar más, pero la autonomía también debe ser, no un freno, sino una posibilidad real para trascender a los tiempos. Pero no para encerrarse en una bola de cristal, sino para trascender a las circunstancias, digamos así, ¿verdad? Sobre todo de carácter político. Pero bueno, creo que el planteamiento es claro. Voy a dar ahora la palabra a mi amigo Juanjo, José Salado. Sí, bueno, pues gracias. También me encantaba de compartir este espacio con ustedes. Yo voy a hablar más desde lo práctico. Está claro que lo que acaba de comentar de Roberto y antes, en algún momento, Federico, de que estamos aún, incluso después de ya varios años en el discurso y no en la práctica. Hay excepciones, por supuesto. Y recuerdo que cuando se puso aquí en marcha en España el alto comisionado para la agenda 2030 por fin se empezó a tomar en serio esto que era el llegar a la práctica, ¿no? Uno de los miembros de Cairos el año pasado aquí en Extremadura hizo una encuesta en tres facultades. La facultad de Derecho, la facultad de Filosofía y Letras y la facultad de Educación, la facultad de Formación del Profesorado. Se le hizo la encuesta como a 30 jóvenes estudiantes por facultad, aproximadamente 30, 30 y 5 y esa encuesta iba dirigida a ver qué sabían de la agenda 2030 y qué conocían, ¿no? El 10% conocía que existía la agenda 2030 y sabía algo de los objetivos de desarrollo sostenible y eran personas que no eran ni de primero ni de segundo que eran de tercero de tercero de grado. El 5% sabía que eran 17 los objetivos de desarrollo sostenible, sabían del número y el 0% sabía cuáles eran, o sea, qué eran los objetivos y cuáles eran esos 17 que contenían. Por tanto, y si eso hace pues cuatro años, sí, cuatro años desde que se aprueba, cinco años desde el 2015, pero bueno, el ritmo empieza a tomarse en el 2016 de cara al 2030 pues imaginaros de qué estamos hablando. Por tanto, Roberto, contigo que estamos todavía en el discurso y estamos todavía en el discurso de, bueno, hablar de la agenda pero decir cómo la aplicamos, cómo la aplicamos. Yo quiero compartir una experiencia, bueno, más bien una metodología que hemos propuesto o que estamos proponiendo en algún caso la compartí con Federico Boyolo desde la Asociación Regional de Universidades Populares. Estoy hablando desde la educación a lo largo de toda la vida que es lo que nosotros más trabajamos, ¿no? Pero también pensando que cuando hablamos de aplicar la agenda 2030 evidentemente hay que aplicarla en la universidad, ¿cómo no? En los equipos rectorales, en los decanatos, en los profesores, en los alumnos y en todo el personal de la universidad. Pero igual pensamos que en las entidades locales hay que hacer lo mismo. Los alcaldes, los concejales están todavía en ese discurso que comenta Roberto, pensando que por dar una conferencia, por dar una charla, por reciclar el plástico, pues ya estamos cumpliendo con la agenda 2030. Si nos vamos a las empresas pasa igual y al día de hoy las empresas quieren saber cómo pueden aplicar la agenda 2030 porque precisamente es un sector que está comprometido, no sabe de qué, pero está comprometido y le gustaría estar comprometido con aplicar la agenda 2030 en sus empresas. Igual le pasa al tercer sector, no sabe cómo hacerlo, no se están poniendo metodologías sobre la mesa para poder hacerlo, más allá del discurso. Y evidentemente la ciudadanía pues también. Si la ciudadanía, nosotros pensamos siempre que la aplicación de la agenda 2030 parte desde lo personal, cada uno desde, evidentemente, desde nuestra situación personal, mi familia, mi familia, yo, mi familia, pero después mi responsabilidad como responsable de una organización y después como, en fin, es la única manera que va a haber de contribuir de una manera objetiva a la agenda 2030 porque esto hay que medirlo, esto hay que medirlo. Por tanto, cuando nosotros planteamos desde la Asociación de Universidades Populares una hoja de ruta que hemos empezado a aplicar parcialmente porque el coronavirus nos paró un poquito, nos paró un poquito, pero en la parte virtual hemos podido trabajar en ello. ¿Qué llamo yo esta hoja de ruta? Pues claro, tenemos que posicionarnos como organización para saber si estamos comprometidos o no con la agenda 2030 y hasta qué punto nos queremos comprometer. Y eso es una decisión organizacional, sea de la universidad, sea de quien sea. Evidentemente, hay que pasar por un proceso de formación para que sepamos qué es la agenda 2030, de dónde viene a dónde va, cuáles son las buenas prácticas que actualmente, qué recursos tenemos. Nosotros esto lo estamos solucionando con una formación online sobre la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible que de una manera bastante didáctica, bastante práctica, bastante directa, cualquier persona del nivel que sea, digo, nivel intelectual, nivel organizacional, lo puede hacer de una manera autónoma. Pero después, cuando ya tienen esa información, hay que pasar a la práctica, cómo lo aplico yo en mi organización. Y para eso hemos diseñado pues varios talleres que nos dicen cómo puedes aplicarlo en tu organización. Porque hemos elaborado con las empresas, en este caso, con las entidades locales, unas guías prácticas de aplicación de la agenda 2030. Estas guías te dicen cómo aplicar la agenda en tu empresa, en tu ayuntamiento, en tu entidad local. También en tu universidad, por supuesto, porque al final es decir qué puedo yo como organización para afrontar este u otro reto que tenemos como agenda 2030. Sea el objetivo 4, el 5 o el 17, que decimos siempre que debe ser para todos. Pero también, claro, cada organización tiene que hacer su propio manifiesto de compromiso con la agenda 2030 y que sea público. Es decir, claro que no cualquier organización puede abordar los 17 objetivos de desarrollo sostenible, pero puede apostar por tres, puede apostar por cuatro. Y de esa apuesta con la que va a ver los pasos que van a poder producirse en el tiempo, pues puede generar su propia agenda 2030 de desarrollo sostenible. lo que nosotros llamamos la agenda 2030 organizacional, donde tú del año 2020 al 2030 puedas medir, puedas concretar esos compromisos y puedas ver cómo has avanzado. Y cada dos años mínimo puedas evaluarlo, porque vas a tener indicadores. Lo importante son los indicadores de seguimiento y evaluación, que es un problema que hemos tenido hasta prácticamente hace poco. Las metas son indicadores, pero después hay que convertirlos en indicadores objetivables, cuantificables, para que después te den una, llamémosle, una orientación de cómo avanzar o cómo estás retrocediendo. Por tanto, hemos generado un sistema de indicadores, en este caso, con el Observatorio de la Sostenibilidad, que también tuvimos la oportunidad de hablar con Federico y nos animó a ello, pues simplemente que hay varios indicadores por cada objetivo que según seas ayuntamiento, según seas universidad, según seas empresas o tercer sector, pues vas a poder medir este avance con respecto a la agenda. Y después, para no quedarnos en el discurso, tenemos que conocer buenas prácticas. Tenemos que reunirnos, las organizaciones se tienen que reunir con personas expertas en la Agenda 2030, pero no desde la teoría, desde la práctica. Y hay muy buenas prácticas, yo hablo en España, ahora concretamente, que las hemos detectado de ayuntamientos que ya la están aplicando, de empresas que la están aplicando, ejemplarmente, no estratégicas o no globalmente, pero puntualmente sí, y nos pueden dar también esas indicaciones. Bueno, y hasta aquí quería compartir esta primera reflexión. Muchas gracias, la apreciación amigo Juan. Efectivamente, cómo es convertir en acción concreta en cada institución. Yo insisto, creo que los ODS, como muchas cosas, corren el riesgo de mencionarse como moda. Y tiene que ser un compromiso, no una moda, ¿verdad? Bueno, los ODS, no, no, tiene que ser un compromiso porque es un compromiso humano. Y si, como digo, solo basta una vez más leer lo que son ODS. Y si no estamos de acuerdo con eso, entonces, ¿para qué? Si no estamos de acuerdo con un ya contra el hambre, contra la pobreza, contra la igualdad, contra el cambio climático, con las instituciones fuertes, con la paz y con la, y con la, entonces, ¿qué? Pero eso debe tener una expresión, ¿no? En cada institución, en cada persona, en cada persona, en cada comunidad, en cada institución. Pero bueno, ese es un gran reto y no, como decía Roberto, hacer un discurso, o un documento, o no, es cuál es la práctica de eso que tiene un referente institucional mundial. Ah, que eso es lo importante. Pero bueno, aprecio amigo Víctor. Pues, Terémago, muchas gracias. Un fraternal saludo a todos. Yo quisiera empezar diciendo que, cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, estamos hablando de cosas muy serias. Estamos hablando de lo que, por ejemplo, para la gente que nos dedicamos a la responsabilidad social, entendemos como el enfoque basado en derechos humanos de la responsabilidad social. En ese sentido, yo también me gustaría empezar donde terminaba el profesor Roberto Biles, y es en el sentido de que hay compromisos, en el caso de nuestro país, del gobierno de España, hay compromisos que marcan con absoluta nitidez cuál es el camino a seguir. Por ejemplo, porque, claro, estamos hablando, insisto, de derecho a, cómo romper la cadena hereditaria de la pobreza. Estamos hablando de derecho a la salud y esta pandemia, la COVID-19, nos ha enseñado que esta crisis sanitaria y que después será económica, no es igual en función de la clase social de pertenencia, no es igual en función del desarrollo de la sanidad pública en el país que te ha tocado vivir. Y luego estamos hablando de formación inclusiva, de educación inclusiva. Yo recuerdo una respuesta que un buen amigo de Uruguay me dio a la pregunta de por qué te dedicas a la educación y él me dijo yo me dedico a la educación para que cada vez cada vez más gente participe en el saber y consiguientemente en el poder. Pero insisto, el camino está señalado. La meta 4-7 de los objetivos de desarrollo sostenible nos dice que en España en 2025 el 100% del alumnado habrá adquirido los conocimientos teóricos y prácticos para promover el desarrollo sostenible entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo, la adopción de estilos de vila, de vidas sostenibles, derechos humanos, igualdad de género, la promoción de una cultura de la paz y no violencia, la ciudadanía mundial, la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible entre otros medios. Pero es que fíjense, además, en España la conferencia sectorial de educación y la conferencia general de política universitaria han adoptado cuatro medidas que lo que tienen que hacer es vigilar que se cumplen sencillamente. La primera era incorporar la educación para el desarrollo sostenible en la totalidad de la enseñanza obligatoria y en el sistema educativo a través de los planes y programas educativos para 2025. La pregunta es ¿hay alguien ahí? ¿Cómo va esto? La segunda era incorporar en todos los grados y posgrados la formación en la Agenda 2030 y los ODS para 2021 de forma que todos los estudiantes que completen estudios de grado y posgrado hayan recibido una formación básica en desarrollo sostenible y en ciudadanía mundial al 100% en 2025? ¿Sigue habiendo alguien ahí? En mi universidad este objetivo ni de largo lo hemos cumplido. El tercero era incorporar para 2022 como contenidos mínimos los requeridos en el sistema de acceso a la función docente. Es decir, aquellas personas que quieren dedicarse a la función docente en la enseñanza obligatoria, en la enseñanza universitaria tienen que adquirir conocimiento y destrezas necesarios para la educación en el desarrollo sostenible. Pues mire, estos objetivos son preciosos pero aquí valdría recordar aquella frase de que las palabras son enanos y los hechos son gigantes. No hemos avanzado, no estamos avanzando y quien tiene la responsabilidad de definir las políticas públicas a mí no me cabe la menor duda son quienes nos gobiernan. Volviendo al ámbito de la universidad, mire, yo quería hacer un breve recorrido en estos siete minutos. Las primeras universidades en el mundo, pongamos por ejemplo Salamanca, tenían por único cometido la enseñanza. Más tarde se introdujo la investigación y la transferencia del conocimiento como segunda y tercera misión para conformar el famoso triángulo del conocimiento. Pero aplicando la enseñanza de Pauloff al personal docente e investigador fuimos adaptándonos a la relación estímulo-comportamiento hasta tal punto que a algunos se nos ha olvidado la función primogénita de educar. Estas cosas porque los baremos de la ANECA, de nuestra agencia nacional de evaluación de la calidad en la educación, otorgan mucho más valor a la investigación que a la docencia. Y habría que hablar también de la utilidad de la investigación, por ejemplo, en innovación social que hacen nuestras universidades. En cualquier caso, yo creo que los ODS forman parte de una nueva misión de la universidad, de una cuarta misión que es la responsabilidad social universitaria y que invita a las universidades a varios alimentos. En primer lugar, a una gestión organizacional que pasa por conseguir un buen clima laboral, campus sostenible, ecoeficientes, cambios de paradigma de la economía lineal a la economía circular, así como por un estilo de gestión basado en la ética, la transparencia y la inclusión. En segundo lugar, yo creo que apostar por una formación o apostar por el aprendizaje basado en proyectos sociales, la inclusión curricular de los ODS y el diseño de mallas curriculares diseñadas con la participación de nuestros grupos de interés de los actores externos a la academia. El futuro no es la formación híbrida, sino la puesta en marcha de comunidades de aprendizaje basadas en el diálogo socrático y la superación del conocimiento enciclopédico por una razón, porque en materia de conocimiento enciclopédico hace mucho tiempo que fuimos superados por los robots. Y en la investigación, yo creo que la Universidad Española suspende en la transferencia de su investigación. Cada año, miles de trabajos acaban materializándose en publicaciones científicas en lugar de aplicarse a un proceso productivo o de gestión empresarial. Y la pregunta aquí sería ¿qué estamos haciendo mal? Bueno, pues yo creo que básicamente son las ideas con las que quería iniciar. Fíjense, acabo con una idea más. Para mí es muy importante lo de ese 17, que dice que para solucionar los 16 problemas que hemos desarrollado anteriormente necesitamos establecer alianzas público-privadas. Y yo les quiero trasladar una idea de la Universidad del País Vasco que habla del cuarto sector que viene a decir que los actuales sectores productivos se diseñaron en un momento en el que el mundo era un lugar muy diferente, que ha habido un corrimiento de tierras y que esos sectores quedan desdibujados. El futuro pasa por organizaciones empresariales que no solamente midan su impacto económico sino su impacto social y medioambiental. La responsabilidad social de la empresa también pasa por organizaciones del tercer sector de acción social y de discapacidad que midan el retorno social de la inversión. Yo no quiero que me den cuentas cuando con fondos públicos damos 100 millones de euros para acabar con la pobreza. No quiero saber si no hemos gastado los 100 millones sino lo que quiero saber es cuántos pobres menos hay. Y en tercer lugar me haría referencia en cuanto al gobierno a un libro Reinventar el gobierno de Osborne y Galler en Estados Unidos que dice que la palabra gobierno viene de una voz griega que significa llevar el timón que prestar servicio es remar y que a veces los gobiernos no son muy buenos remando. En conclusión para acabar esta intervención decir que como dice José Antonio Marina para educar a un niño hace falta la tribu entera. Muchas gracias por las excelentes reflexiones también hemos completado un ciclo de reflexiones importantes de gran valor y trascendencia. Efectivamente como lo dice si no hacemos la transformación basado en un enfoque de derechos humanos pero de derechos humanos no tratando de memorizar lo que dice la carta de los derechos humanos de 1948 sino en la práctica diaria de personas comunidades instituciones del sector público privada comunitaria nacional regional e internacional si no cambiamos el modo de ver las cosas y lógicamente ahí también juega un papel otra vez la educación formal no formal la educación escolarizada no escolarizada y eso es vital pero y yo creo que aquí de alguna manera pues también los objetivos de desarrollo sostenible además de que personalmente veo el valor de la institucionalización que 193 países se lo hayan signado seguramente ahorita no lo firmarían algunos de ellos estarán a repetir pero ya son un documento oficial y probablemente alguien pueda verlo como una utopía pero como dice Eduardo Galeano ¿para qué sirven las utopías? Sirven para caminar porque la utopía tiene el horizonte y doy dos pasos y se aleja dos pasos y el horizonte se aleja diez y entonces ¿para qué sirven? pues sirven para caminar porque son un referente y yo vuelvo a decir si alguien alguien puede estar en desacuerdo con las Naciones Unidas con la ONU o sea alguien está en desacuerdo con luchar contra el ámbito alguien está en desacuerdo con luchar contra la pobreza alguien está en desacuerdo con la sostenibilidad ambiental con la paz con la justicia con las instituciones y todo lo que aquí ya se han mencionado yo creo que si lo vemos desde una manera práctica digamos así ¿y qué estoy haciendo cada quien? por eso es que la educación y entendemos que la educación también tiene que transformarse si tenía que transformarse antes porque estamos en una pandemia la pandemia es como una tormenta en el mundo lo que cambia es el barco en que voy enfrentando esa tormenta a quienes la va enfrentando es un gran crucero otro lo enfrenta en un yate otro lo enfrenta en una balsa se la actualmente es la misma pero donde está las condiciones que cada quien está enfrentando si son diferentes efectivamente como personas como países y como regiones pero otra vez allí la solidaridad y el trabajo conjunto es vital bueno yo diría pues en esta realidad como dicen aún sin la pandemia probablemente podríamos haber llegado al 2030 si no cambiamos las cosas y podríamos haber quedado lejos todavía y como dice Roberto aprobar entonces el objetivo 2050 no entonces la discusión y nosotros sobre todo como Cairos decimos hay que transformar la educación pero la educación también entendida en el sentido integral digamos así y hay que transformar la educación para viabilizar un nuevo modelo de desarrollo más justo más equitativo más solidario y menos vulnerable hoy tenemos la pandemia del coronavirus mañana pudiéramos tener otra o un desastre natural o lo que sea el mundo está altamente vulnerable yo diría que discutieramos un poco y ya se ha dicho como nosotros qué cosas fundamentales hay que hacer para que los ODS y discúlpeme que insista para que direccionemos no el documento de la ONU que es vital sino esa transformación social económica social humana ambiental se viabilice aún más hoy en que estamos en contextos agravados por la pandemia de coronavirus que no sabemos dónde vamos a llegar y para que lo que no hemos hecho pagamos efectivamente yo diría que debatamos un poquito sobre ese aspecto qué camino entonces hemos de hacer para fortalecer lo que hemos hecho y para hacer lo que no hemos hecho si me permites y un poco siguiendo la línea de lo que decía Víctor y Roberto y Juanjo a ver cosas que tampoco puedo dejar pasar es decir Víctor hacía una referencia importante a esos cuatro elementos que tienen que tener yo creo que hay alguno más todavía incluso la conferencia de rectores se comprometió con un decálogo de diez elementos a poner en marcha de los cuales algunos se han desarrollado y otros están en vía de desarrollo y otras no se han planteado pero sí que creo que hay cosas importantes que tenemos que saber como tú indicías Telemaco de sobreconstruir sobre aquello que estamos haciendo sin duda alguna la agenda no puede ser un documento que quede en Naciones Unidas yo recuerdo que cuando en el 2015 además el mismo día que se aprobaba la agenda 2030 de Naciones Unidas en Valencia adoptábamos la primera estrategia de desarrollo sostenible el mismo día que Naciones Unidas aprobaba su agenda el mismo día ese que planteábamos que se había que crear un grupo de trabajo que alineara las políticas del gobierno de la Unidad Valenciana con la agenda 2030 ¿en qué ámbitos? en dos ámbitos y aquí han salido una en territorializar la agenda es decir en llevar la agenda a las instituciones a la ciudadanía a distintas organizaciones de la sociedad civil valenciana y dos generar alianzas entre los distintos actores para que verdaderamente se logre ese compromiso por lo tanto esto es lo que es el camino que hay que hacer esto no puede ser solo un documento de buenas intenciones o una hoja de ruta a 15 años sino que fundamentalmente tiene que ser acción es decir es pensar el rago recorrido y actuar en el corto recorrido esas actuaciones en el corto recorrido han llevado que la ley la nueva ley orgánica de mejora de la ley orgánica de la educación incluya dos de los conceptos que Víctor hacía antes de referencia una la formación del profesorado puesta en una ley esto es importantísimo fijaros que me dedico a política desde hace muchos años pero no soy extremadamente legalista pero sí que creo que legislador perdón pero sí que creo que es fundamental que algunas cosas vayamos asentándolas dentro de la democracia y eso se hace a través de las leyes entonces dos de esos elementos uno el introducir los contenidos de la agenda 2030 en el currículo educativo de la nueva ley orgánica de mejora de la ley orgánica de la educación está recogido no solamente eso sino que está recogido los pilares fundamentales sobre qué tienen que ser tanto la exposición de motivos con el articulado pero además hay una medida que para mí me parece importantísima y Víctor ha hecho de referencia que es la formación del profesorado y efectivamente tal como Víctor lo decía se recoge en esa ley que será aprobada si los señores diputados y diputadas lo consideran pronto en las finales de este año donde tendremos la obligación por ley de que todo el profesorado tenga esa formación esto es un tema más importante efectivamente la medición como decía antes Juanjo es decir aprobamos en la etapa del alto comisionado la primera el primer mapa de indicadores de la agenda 2030 un mapa que es muy complejo porque los indicadores son muy complejos como bien conocéis pero tenemos un mapa de indicadores que nos permite saber efectivamente no solamente saber los resultados si los hemos cumplido sino también los procesos si se están haciendo esto es una agenda de transformación por lo tanto no se trata solamente de saber si hemos cubierto una necesidad de un tanto por ciento sino también si se ha producido esa transformación de resultados y de proceso y tercero de los elementos el presupuesto fijaros en el año 2015 cuando planteé esta idea en el Congreso en el Senado cuando me invitaron siendo director general a dar una conferencia en el Senado a un grupo de trabajo sobre la agenda 2030 planteé la necesidad de que el presupuesto del gobierno de España estuviera alineado con la agenda 2030 hoy es así hoy el próximo presupuesto que será el presupuesto 2021 va a salir con una memoria de impacto normativo que va a generar saber cuál es el impacto de la agenda 2030 o de los presupuestos en la agenda 2030 por lo tanto ahí tenemos las acciones la medición y el presupuesto esto es lo que tenemos que hacer y Juanjo lo hacía referencia tenemos que saber que tenemos que poner en marcha estas acciones y además si lo llevamos al ámbito de la educación es un factor fundamental y Telemacro tú lo decías no solamente para el ODS4 sino para el cumplimiento de algunos de los otros objetivos la educación por ejemplo educación para la sostenibilidad educación para el consumo educación para la ciudadanía para la ciudadanía global está en tres objetivos distintos más aparte sin duda alguna la educación para la participación de la ciudadanía la transparencia la trazabilidad etcétera etcétera sin duda alguna en la innovación y ahí en las universidades coincidiendo con Víctor y con Roberto que han hecho mención las universidades desde mi punto de vista en Valencia lo hicimos durante la etapa que yo era director general de ver que la aplicación de la Agenda 2030 no podía ser solamente para la parte formativa sino tenía que estar en la investigación y tenía que estar fundamentalmente en la transferencia y ahí eran los tres elementos que la universidad es la única institución que tiene la capacidad de hacer eso y no hay ninguna otra institución que pueda suplirlo la sociedad civil pueden deber haber distintas instituciones las administraciones están autonómicas nacional pero ese ámbito solamente lo puede hacer la universidad porque la agenda no es un documento finalista es un documento que necesita innovación talento creatividad y transferencia y eso solo lo pueden hacer las universidades hablando con el rector de sostenibilidad de la CRUE que es el rector de la Universidad de Oviedo lo comentábamos yo tengo que decir que sorpresa mía han hecho un gran avance desde el punto de vista todavía tienen que hacer más y se lo he dicho a él pero sí que aquí es lo que han hecho un gran avance y hay universidades importantes como la Universidad Politécnica de Madrid donde ha acogido todos sus investigadores 3.000 investigadores los ha formado en la Agenda 2030 y les ha dicho oiga ahora ustedes todo lo que investiguen tienen que alinearlo con la Agenda 2030 y tienen que reportarme qué es y cómo contribuye esta universidad y sus investigaciones a la Agenda 2030 la Universidad por ejemplo Politécnica de Valencia no es porque sean las Politénicas está dado la casualidad la Universidad Politécnica de Valencia ha puesto dentro de sus 12 competencias propias es decir la universidad tiene 12 competencias que cualquier egresado de la Universidad Politécnica de Valencia tiene que tener tiene obligatoriamente todos los egresarios que hacer un MOOC de un MOOC de Agenda 2030 y cuando tú terminas tu grado si no tienes esa titulación de Agenda 2030 no puede ser un egresado no puede ser un egresado de la Universidad Politécnica de Valencia por lo tanto ahí es donde está la fortaleza la fortaleza tiene que embastar en que sin duda alguna si todos empujamos esto irá mucho más rápido pero si no empujamos o algunos no empujan el resto tenemos que seguir trabajando mirad yo he tenido la oportunidad de trabajar la Agenda 2030 antes de ser aprobada con un gobierno del Partido Popular en Madrid he tenido la oportunidad de trabajar la Agenda 2030 implementándola con un gobierno en Madrid también del Partido Popular que no hizo nada a su respecto y sin embargo en Valencia llevamos el liderazgo y he tenido la oportunidad de llevarla desde el gobierno de España y trabajar con gobiernos de distintas comunidades autónomas con ayuntamientos de distintos colores y tengo que decir que es un compromiso de liderazgo de personas yo ahí te voy a decirte que hay gente que niega la mayor hay gente que niega que las mujeres y los hombres no tienen los mismos derechos hay gente que niega que los pobres no pueden tener los mismos derechos y libertades que tenemos cualquiera de las personas y hay gente que piensa que hay gente de primera y gente de segunda y que por lo tanto los primeros somos los de aquí y luego los de allí en este mundo global interconectado donde tenemos agendas humanistas con una visión mucho más interconectada esto está fuera de lugar pero también te digo que yo lo que he visto es que en estos cinco años que ya cumplimos y efectivamente nos queda una década y hemos tardado mucho esto nos lo decía el secretario general de Naciones Unidas el año pasado que estaba en Nueva York con él nos decía que hemos tardado mucho tiempo en conceptualizar lo que era la Agenda 2030 porque es verdad que era una agenda muy compleja que requería las alianzas como bien decía Víctor que yo también soy convencido de que solo podemos llevar la agenda adelante si lo hacemos a través de las alianzas pero ahora es el momento de la acción y es el momento de la acción y es el momento de ponernos en marcha teniendo esa visión de largo recorrido al final las utopías a mí me gusta decir que son verdades anticipadas entonces trabajar por esa utopía y además hacer la realidad desde ahora mismo y a través yo creo que hay un factor también importante para hacer eso que es el tema de la innovación social que Víctor también ha hecho alguna referencia la innovación social es la clave fundamental para el desarrollo de esta Agenda 2030 y luego sin duda alguna el compromiso de cada uno de nosotros en nuestras organizaciones el impulsarlo porque si lo hacemos verdaderamente seamos muchos los que estaremos trabajando en esa misma dirección y luego encontraremos las conexiones siempre lo encontramos Muchas gracias Roberto sería me gustaría que opinaras dado tu especialidad y el enfoque que le diste a tu presentación sobre la educación superior de las universidades ¿qué cambios crees que son necesarios para que las universidades tengan más impacto en hacer realidad la Agenda 2030 o los objetivos de desarrollo sostenible? ¿qué hace falta? ¿y cómo hacerlo? Bueno, Víctor fue muy claro cuando habló de este desarrollo de las universidades de sus orígenes de cómo están las tres funciones clásicas pero yo he estudiado más el caso latinoamericano y caribeño en la segunda cumbre de presidentes de asociaciones de rectores de Iberoamérica pues los participantes llegaron a a una conclusión que nuestras universidades estaban tenían pues toda la experiencia en la parte de la enseñanza tenían bastantes limitaciones digamos aunque había investigación de punta en el ámbito de esta de la investigación pero muy poca experiencia en la parte de la innovación están más replegadas en sí mismas de las instituciones que volcadas hacia el desarrollo de la innovación tecnológica esto como resultado de estas deliberaciones en esta segunda lo que a mí me ha llevado a pensar de que tal vez no es exactamente desde la investigación y la transferencia en donde está nuestra experiencia sino en la formación y ahí coincido también con Víctor en el sentido de que somos expertos en la formación pero si ya es una formación genérica disciplinaria descontextualizada pues no nos va a llevar a mucho por eso una de las propuestas que yo he venido haciendo se trata de no de cambiar si quiere el modelo educativo porque ya decía yo antes cambiar un modelo educativo en algunas universidades en México les ha llevado 25 años porque cambiar el modelo educativo implica cambiar el currículum y el currículum es una lucha de poder ahí están los académicos defendiendo sus costos de las disciplinas y entonces hazle como quieras cambias el currículum porque me obligaron pero yo voy a seguir con mi currículum oculto enseñando lo que yo sé enseñar desde que dicen por ahí soy un profesor que tiene 25 años de experiencia dicen no no es un profesor que ha repetido 25 años lo mismo entonces nada tienes una experiencia entonces este creo que el aquí el el tema es trabajar sobre lo que sabemos hacer bien las universidades en américa latina caribe estoy entendiendo en la enseñanza pero no a cambiar los modelos porque eso va a entrar a otro la agenda va a terminar y nosotros no nos vamos a poner de acuerdo sobre los modelos yo hablo más bien de las estrategias de aprendizaje y aquí en la universidad de chiapas hemos puesto en práctica desde hace muchos años un modelo de educación situada esto es la educación situada en proyectos de transformación social entonces tú no le cambias nada a a todo el modelo simplemente implementas un habitamento estratégico para hacer que la formación del estudiante sea situada orientada a la solución de problemas pero para esa orientación se necesitan recursos y eso es lo que ha dicho el 42% de las instituciones encuestadas que no tienen recursos adicionales para atender la agenda entonces si realmente existe el compromiso y yo creo que que no tenemos de otra las universidades la agenda está validada por todos los países está aceptada por los gobiernos en el dos mil dieciséis no diecisiete en octubre recuerdo México fue a presentar a la ONU a cuáles de los objetivos le iba a inventar porque cada país iba a establecer un análisis y se iba a comprometer con algunos algunas mesas no con todas entonces ya hay un acuerdo como países ya dijimos nos vamos a ir por acá bueno las universidades no vamos a a precisar nuevamente una visión de desarrollo del 2030 que ya está precisado a nivel global sino que lo que tenemos que hacer es a ver aquí en lo local cuáles son los objetivos que me están urgiendo por ejemplo la otra vez en una de las conferencias de la NU llegó un japonés y dice pues nosotros pues ahí lo llevamos en innovación la industria la igualdad pero si tenemos un verdadero desfase con la parte de los derechos de la mujer ahí sí tenemos muchísimo que trabajar y sobre eso estamos enfocando nuestra apuesta de una sociedad 5.0 entonces este creo que sí hay que trabajar a nivel local con estrategias de innovación educativa para hacer una educación situada creo que es lo único que podemos hacer a los universitarios curiosamente los investigadores que hicieron cuando se les preguntó uy yo toda mi vida he trabajado para los ODS toda mi vida espérate si los ODS son de 2015 para acá y tienen otra interpretación una interpretación holística pues será lo que sea pero yo toda mi vida trabajé por los ODS y aquí están mis papers en fin hasta ahí la doctora yo quisiera que Federico ha dado una visión desde los escenarios diferentes digamos así de la de los ODS y la educación Juanjo yo quisiera pedirle que abordara desde qué cambios desde lo local y también a Víctor que enfatizara porque también bueno además de la experiencia amplia en la parte de la responsabilidad social voy a hacer un comentario provocador también para que esto da porque efectivamente yo creo que no se requiere personalmente unos recursos separados para una gente separada de la universidad yo creo que es que la misión de la universidad tiene que estar centrada y orientada por esta transformación económica social y ambiental que son que es el referente son los ODS y significa que se requieren más recursos pero significa aprovechar diferente los recursos que se tienen quiere decir yo estoy yo conozco bien el ámbito universitario Roberto lo conocemos pero yo creo que también además de la necesidad también los recursos se vuelven una excusa muchas veces porque no hago más yo sigo haciendo lo mismo porque no tengo recursos bueno así que para poder hacer las cosas hay que usarnos los recursos hay que ser más eficiente hay que tener más impacto económico y social y lógicamente que el mundo los gobiernos y el sector privado tienen que tener más recursos para la educación creo yo así pero bueno es un poco provocar y solamente en el tema de educación e instrucción como decía Álvaro Einstein educación es lo que queda después de que se ha olvidado lo que se aprendió en la escuela eso es un aspecto vital y la educación situada aquí retomo lo de Mandela que acaba de pasar el día Mandela cuando decía que la disputa entre la comunidad y el presupuesto para la universidad bueno hay que dar el presupuesto a la universidad pero para que haya resolver los problemas de la comunidad bueno ok Juanjo aquí yo quisiera desde el enfoque local y también ahora creo que cambiar el concepto de lo rural también ahora con la pandemia o al menos la percepción parcial y luego Víctor también profundizar sobre el rol de la educación en cuanto a esa transformación claro a ver la agenda 2030 primero es cuestión de compromiso yo como antes comentaba Víctor y en algún momento también Roberto es más optimista Federico puesto que además ha trabajado en esa nueva ley de educación que le deseamos que cuanto antes esté aprobada porque empezaríamos a ver también algo que se va a aplicar después no sé qué X años y nos vamos acercando al 2030 estoy contigo Telemaco y con Roberto que los recursos es una excusa si la universidad está con respecto a la agenda 2030 en una excusa porque no toma compromiso precisamente por ese encorsetamiento que tiene también se investiga la educación pero bueno no vamos a entrar ahí en algún momento Arte Víctor mencionaba de tres cuestiones donde la universidad ni está ni se le espera por tanto yendo a la pregunta de Telemaco esperemos que esto cambie y esperemos y es vocación también de Cairos de animar a que la universidad aporte y se comprometa y que dentro de la parte de innovación educativa que tiene que incorporar pues evidentemente la agenda 2030 esté en una de sus prioridades o en su prioridad también más allá de otras porque es que si no va a quedarse atrás va a quedarse atrás evidentemente todo esto también pasa más de la aplicación de la agenda 2030 por lo local tiene que verse algo palpable y esta experiencia que antes comentaba de aplicación real de la hoja de ruta es que no es la teórica es la real y tiene que pasar desde la ciudadanía ya digo a las entidades locales las empresas las organizaciones del tercer sector donde se puedan medir realmente cuáles son los avances porque la hoja de ruta está bien trazada en la propia la propia agenda pero no existen compromisos reales para para abordarla y en algunas ocasiones también es porque no hay recursos evidentemente no hay recursos pero yo cuando veía a Federico en el alto comisionado evidentemente había pocos recursos pero lo que había una voluntad decidida de empezar a trabajar especialmente con el objetivo de desarrollo sostenible número 17 de las alianzas pues para conseguir esos recursos que no son económicos solamente son humanos son de conocimientos que existen en los territorios ¿no? y evidentemente con problemas tan brutales como lo que estamos padeciendo y que antes comentaba Federico donde la ruralidad cobra una especial una especial importancia para afrontar todos estos nuevos retos y todo esto también está recogido en la propia agenda 2030 pues ese cambio tendremos que aprender también a hacerlo bien hacerlo bien y a dar en este caso al reconocimiento justo que lo local va a tener como buena parte de la solución que plantea la propia agenda 2030 para la sostenibilidad de nuestro planeta y la sostenibilidad de nuestro planeta pasa porque las personas nos comprometamos para hacerlo sostenible cada uno desde su responsabilidad evidentemente los que estamos en organizaciones de la sociedad civil no tenemos la misma responsabilidad de los que estáis dirigiendo o están dirigiendo una universidad ni un país pero si no somos conscientes que todos somos necesarios algo está fallando no se trata de quién es más ni menos necesarios estoy diciendo que cada uno tiene que arrimar el hombro desde sus posibilidades y la excusa no son los recursos es el compromiso y donde esté el compromiso aparecerán los recursos necesarios para desarrollar o se reformularán los recursos existentes para avanzar en esta línea y ejemplos hay me consta que por ejemplo los grupos de acción local de España están muy preocupados por esto y lo están abordando de una manera estratégica y lo van a aplicar en cuanto salgamos de la pandemia de una manera presencial pero seguro que en septiembre van a estar capacitando formando a todos sus agentes para el desarrollo local todo lo que son los grupos de acción local sabéis que en España al menos y bueno también en Europa porque es una metodología líder está toda la parte local representada desde las administraciones públicas los centros educativos las universidades las empresas las organizaciones del tercer sector y la ciudadanía y todos ellos provocan conjuntamente el desarrollo local de cada territorio que suelen ser bastante localizados incluso geográficamente y ellos están alineando todo su devenir próximo y futuro tomando como prioridad la agenda 2030 y eso es un ejemplo que yo pienso que hay que destacar y ahí se tenía que sumar la universidad o sea estos TFT que yo estoy viendo y puedo poner el ejemplo de mis hijas que eran casquianos en algún caso reorientémoslo a los chavales a nuestros chavales en aplicar sus conocimientos en hacer aportaciones a la agenda 2030 ese sí que sería un valor importante de la universidad conseguir alinear eso y además conectado con sus territorios porque al final los alumnos es de una localidad y si los profesores se alinean con esta idea de decir ¿cómo puedo yo en vez de hacer un estudio doctoral un estudio del X tiempo sobre X cuestiones que no están ajustadas a la realidad pues vamos a ir por aquí vamos a solo con que las universidades alinearan esa parte de lo que es los proyectos fin de grado los proyectos de máster los TFT que hacen aquí en España no sé cómo se llaman en otros países alineados con contribuciones a la agenda 2030 en la materia y historia formación del profesorado química física comunicación audiovisual pues fíjate en la gran labor que haría la universidad simplemente tomando esa decisión la universidad de Ejera yo solamente para dar la palabra a Víctor Víctor miren cómo cambian las cosas por ejemplo muchas veces los niños y niñas son las que le dice al padre no tire la bolsa no tire la basura ¿verdad? o sea el valor de la educación ¿no? o sea no solo el tema de la tecnología porque muchas veces es cierto la tecnología y los idiomas tienen más facilidad de aprenderlo pero también eso refleja el valor de la educación ¿verdad? es muy común ver al niño o niña que le dice al adulto no tire basura no tire plástico ha ido adquiriendo conciencia y lo último porque hacía referencia Víctor para la palabra es por relación al tema de las publicaciones científicas lógicamente son importantes para intercambiarlo pero se vuelve también en una carrera por publicación y voy a decirlo cuando nosotros estábamos en los estudios de posgrado y queríamos presentar un artículo por ejemplo integral entonces decían los especialistas no, no, no y ahí saqué cuatro porque nosotros queríamos tener una visión que el que leyera tuviera una visión más integral no, ahí hay suficiente material para producir cuatro artículos porque lo importante es cuántos artículos ha publicado en revistas referenciadas ¿verdad? no, al final al final se usa algunos otros no se usa nunca ¿cómo combinar ese equilibrio? no es que uno sustituya al otro pero ¿cómo se combina esa parte o la otra que es el extremo del otro extremo? quien hace tiene cosas valiosas y nunca las publica ese es el otro polo ¿verdad? que es bastante común en Latinoamérica y creo muchas veces también se hacen cosas que podrían ser sujetas de publicarse y nunca se publican ¿ya? pero también hay un tema de estímulo etc. bueno Víctor, disculpa no te escucho no te escuchamos Víctor está apagado el micrófono ahora sí ahora sí decía Telemaco que eso es así como lo estás exponiendo yo soy doctor acreditado por la NECA si yo actuara por razones exclusivamente egoístas en los próximos años debería dedicarme a publicar artículos en revistas JCRQ ¿no? punto y del resto debería despreocuparme no perder el tiempo claro luego eso lo pones en relación con unas palabras del rector de la Ramón Llull que dice que de toda la innovación social de todo lo que se publica en materia de innovación social realmente aplicable no hay ni un 2% y claro a uno le da le da cierta tristeza hay varias cosas que han comentado los compañeros que están interveniendo que yo no puedo que no puedo abstraerme es decir por ejemplo el referenciar que cuando estamos hablando de ODS estamos hablando de derecho humano yo que nací en un país en blanco y negro y pensaba que moriría en un país en color hablamos de derecho humano hablamos de Mandela en una localidad un municipio una pedanía muy cerca de donde yo estoy hablando yo soy patrono de la fundación CEPAIN una entidad líder en trabajar en proyectos de acogida humanitaria y trabajar con migrantes pues en una localidad que está a 5 kilómetros de aquí hay una campaña apoyada por grupos políticos de no comprar y boicotear en todas aquellas tiendas y comercios donde le vendan a inmigrantes lo digo para centrarnos en las cosas que están pasando y la involución que en muchos aspectos en mi propio país se está viviendo quizás cuando hablaba Juanjo de que lo económico no es lo más importante yo coincido es decir quizás parafraseando a Kennedy no te preguntes qué puede hacer este país por ti sino qué puedes hacer tú por este país sea verdad sea verdad que además lo consagra yo que vengo del ámbito jurídico la propia Unión Europea el principio de subsidiariedad de que todos somos corresponsables del bienestar social pero también es verdad que hay que felicitar a la iniciativa que planteaba Federico de que cuando hacemos políticas públicas si no llevan un presupuesto al lado son bonitas palabras se quedan en bonitas palabras que no pasan de ahí y ahora centrarme en qué podemos hacer voy a poner cinco diagnósticos desde mi perspectiva y desde la realidad vista con mi ojo que seguro que en vista con los ojos de otra persona sería diferente yo creo que no podemos redistribuir la riqueza que es lo que a mí realmente me importa si no creamos valor si no agregamos valor a la economía y creo que para agregar valor a una economía lo más importante es tener claro que nuestro principal recurso siguen siendo las personas y nuestro principal cultivo siguen siendo las ideas yo les pongo a ustedes de un proyecto que estoy desarrollando cinco elementos donde podríamos hacer cosas o cinco lineamientos para hacer cosas en favor de eso que llamamos educación inclusiva pues miren por ejemplo en España tenemos retornos los retornos de inversión en educación más baja de la Unión Europea se dice en este país que tenemos la generación más cualificada de nuestra historia yo honestamente creo que es falso tenemos la generación más sobretitulada además yo creo que muchas universidades al grito de todo por la pasta se convierten en fábricas expendedoras de títulos que son tóxicos como aquellos de la hipoteca subprime no sé si se acuerdan en segundo lugar no trabajamos en planificación y desarrollo personal y profesional de nuestros alumnos yo que está en la cooperación internacional muchos años en cualquier tribu de la Amazonía un niño con 11 con 12 años ya sabía todo lo que tenía que saber para sobrevivir en su medio a esa edad ya sabía lo que iba a ser si iba a ser tocador de flauta hechicero constructor de choza yo recordar las palabras de una referencia a todos los niveles para mí que era el profesor Enrique Tierno Galván que decía que la revolución tecnológica no puede olvidar el peso de la condición humana no sólo debe transmitir conocimientos en la sociedad del conocimiento sino que debe enseñar a saber usarlos y añadirles valor otra crítica me quedan tres voy a ser acabo enseguida mire tenemos que trabajar con los alumnos la gestión del capital social y relacional la universalización de la educación ha incrementado los niveles de estudio en todos los estratos socioeconómicos de nuestra sociedad pero no se ha traducido en una mayor movilidad social de los alumnos como dice un buen amigo mío un compañero de fatiga da la sensación de que cuando el hijo del pobre come jamón es que uno de los dos está malo o el crío o el jamón y eso también tenemos que cambiarlo trabajar en empleo y profesionalidad por no por no ser muy pesado y mire la cultura emprendedora alguien hablaba de emprendimiento yo creo que el futuro pasa por el emprendimiento y el emprendimiento social lo que no puede ser lo que me roza la piel es que en este país cuando hablamos de emprendimiento lo primero que hacemos es decirle a los parados que capitalicen al desempleo y que monte una empresa supongo que para venderle a otros parados invirtiendo la lógica del capital relacional sin embargo yo que doy clases en ADE y en Derecho cuando le pregunto a hijos de clases medias y altas y tú que quieres de mayor me dicen que notario registrador abogado del Estado yo honestamente creo tengo la sensación de que no soy abogado del Estado pues cuando era pequeño no sabía que existía esa profesión y no se puede desear lo que no se conoce sino seguro que habría intentado pescar en esos caladeros y luego la transferencia del conocimiento si no hay empresas que conviertan el capital relacional el capital intelectual el capital conocimiento el capital productivo pues no estamos haciendo nada estamos desperdiciando recursos yo creo honestamente que ese es el camino de cosas que se pueden hacer a nivel local hombre les hablo también no se lo voy a negar de una perspectiva no solo de profesional de la educación sino también de una perspectiva ideológica es decir yo creo creo sinceramente en la redistribución de la riqueza y para eso la educación es un instrumento de cambio espectacular el gran elemento transformador de nuestra sociedad es la educación les decía en mi primera intervención aquellas palabras de un buen amigo en Uruguay que decía yo trabajo en la educación para que cada vez más gente participe en el saber y lo que es más importante en el poder y claro tener el poder y no usarlo es una auténtica irresponsabilidad y cuando el sistema educativo tenemos este gran poder y no lo estamos usando es una enorme irresponsabilidad y ojo la reforma de nuestro sistema universitario tienen que ser reformas profundas e importantes porque al final de lo que estamos hablando es de un servicio público de no no de quien presta ese servicio público y a mí me da mucha rabia cuando se confunden los intereses corporativos con el interés general el interés general es que la educación debe ser una herramienta y un motor de cambio creámonoslo no hay que hacer más no hay que leerse 20 veces los ODS no hay que hacer 20 informes DAFO con cada meta no hay que hacer cosas prácticas cosas que sean útiles cosas que al ser humano le sirvan para algo mire en cultura emprendedora ya te acabo de verdad todos los días se celebran en todas las universidades españolas cursos en cultura emprendedora que suele dar alguna persona que no ha emprendido nada en su vida es más en la universidad española tenemos la tendencia de atomizar de dividir el conocimiento en parte hasta que cada una de esas partes las convertimos en una cátedra o en una canonjía no sé para quién y yo mi pregunta es ¿seremos capaces de incorporar el conocimiento e integrarlo en una dirección que sea útil para el ser humano? bueno esa es la pregunta no quiero seguir enrollando esa es la pregunta que yo les planteo a ustedes gracias antes de dar los últimos dos minutos a cada uno para que ya cerremos como digo porque sobre este tema podríamos hablar horas y días ustedes sobre todo pues verán que son expertos en esto yo quisiera efectivamente plantear a propósito de la fábrica de títulos que planteaba Héctor una de las cosas que planteamos con relación al tercer contrato social es que nosotros sabemos que nuestro padre en su tiempo solo bastaban los conocimientos básicos de lectura escritura fundamental y al que ya tenía un cierto nivel de educación básica ya casi tenían asegurado poder salir adelante luego eso fue lo que se llamó el primer contrato aunque mucha gente nunca logró llegar a eso ni ha llegado todavía luego el segundo contrato que es cuando ya mucha gente incluso de condición económica limitada logró llegar a la universidad en el mundo y se amplió muchísimo la cantidad de titulados en las universidades primero de las fundamentalmente públicas y luego también privadas digamos así en el mundo entero pero y antes de salir de las universidades todavía en nuestro tiempo ya uno tenía asegurado el trabajo y como le digo si por cualquier casualidad perdía o lo corría de un trabajo no era motivo de angustia porque seguro conseguía otro igual o mejor y además era un trabajo casi de por vida casi de por vida y por tanto tenía asegurado no solo el empleo sino la seguridad social en los tiempos de cuando ya fuera de adulto eso cambió ahora ahora en el mundo entero claro con también variante en los países ya un título no solo de grado sino de maestría y doctorado y postdoctoral ya no hay garantía total de un empleo y menos de un empleo permanente y estable por diferentes razones ya no hay empleo ya no hay empleo suficiente hay una cantidad grande de profesionales pero además el mundo está cambiando las profesiones están cambiando también no es que y en este sentido es que nosotros planteamos también que se requiere lo que llamamos un tercer contrato social de la educación no quiere decir que dejen de haber médicos que dejen de haber agrónomos arquitectos no pero además de las competencias sólidas se requieren las llamadas competencias del siglo XXI con esa capacidad de aprender a desaprender aprender a emprender aprender a liderar casualmente pero el liderazgo no solo macro sino como dice que cada quien sea líder tenga un cierto liderazgo para usar la educación para el poder para el poder emprender desarrollar y transformar digamos así efectivamente entonces ahí donde Cairos también está impulsando este movimiento para ese tercer contrato social por la educación y hoy día como parte de este tercer contrato social global que hace referencia a Federico pues verá que requiere la transformación macro pero que la educación pasa a ser un pilar fundamental para todo como para todos los ODS yo creo que basado tomando como referencia a eso y lógicamente en cuanto a los recursos lo dejo para última reflexión es importante los recursos para hacer las cosas diferentes porque si son recursos para hacer lo mismo entonces yo vuelvo a decir lo que pasó con los que repartieron cientos de miles de laptops pensaron que el problema en la educación estaba resuelto y lo que pasó es que se perdieron las laptops y la educación siguió igual o peor ¿verdad? entonces igual pasaría ahora pues creo que se requieren muchos más recursos para educación pero tiene que ser una educación casualmente para la transformación desde las personas la familia la comunidad y la sociedad aunque suene teórico pero es así más recursos para más educación pero para mejor educación efectivamente y educación que es diferente a la instrucción y muy diferente todavía a cualquier otra cosa que podría sesgarla con una visión de inclusión real social bueno vamos a tener los últimos dos minutos de comentarios sobre este tema tan apasionante y tan importante porque de lo contrario esto se haría como un documento de la ONU esto no es un documento es un documento aprobado por la ONU pero tiene que ser en cada quien cada quien cada persona cada familia cada comunidad cada país y además hacer realidad esa solidaridad esa inclusión Federico por favor sí bueno dos minutos y un poco recogiendo también y compartiendo las palabras de Vito de Roberto y de Juanjo efectivamente vamos a ver primero para llevar esto a cabo ¿hace falta dinero? sí sin duda alguna hace falta más dinero pero independientemente que estuviera la agenda 2030 o no es decir si queremos tener una educación de más calidad tiene que tener más recursos independientemente que tengamos que tener la agenda segundo como bien decía Víctor esto tiene un objetivo muy claro y por lo tanto este objetivo muy claro lo que tenemos que hacer es que eso se cumpla me hacía gracia porque tanto Roberto como Víctor lo hacían referencia y es que claro es que es así es decir lo que no podemos seguir haciendo es que esa investigación no tenga un contenido o esa educación no tenga ese significado en la solución de los problemas reales que tenemos ahora mismo fijaros hay un máster que tiene una universidad vasca de Mondragón que el máster es montar una empresa y el máster es tú apruebas si eres capaz de que tu empresa sea sostenible y tiene una parte sin duda alguna formativa teórica pero el 90% es oiga usted va a montar una empresa usted va a hacer este máster para montar una empresa y oiga si su empresa funciona usted aprueba el máster si su empresa no funciona el máster usted lo ha suspendido claro si hacemos eso con la investigación si hacemos eso con la educación si hablamos de una educación que tenga que servir verdaderamente a que ese contrato ese tercer contrato social que habla telemaco verdaderamente signifique que efectivamente que cuando hacemos estas cosas sirven para que verdaderamente no estemos o la ciudadanía no se sienta que le estamos engañando o que le hemos dicho que tiene que hacer una cosa y cuando ha llegado esa hora no ha tenido lo que hemos vivido en la última generación es esa desafección al mundo a todo a toda la situación porque les dijimos que estudiaran y como bien decía antes Víctor yo no sé si es la más formada la sobreformada o no formada pero sí que les dijimos que estudiaran una carrera entonces era carrera ahora grados que estudiaran un máster que estudiaran un par de idiomas y que eso le iba a dar fruto de su desarrollo y hoy realmente no es así también pienso de que esto no tiene que ver solo con la educación tiene que tener también que ver con el mundo laboral que tenemos es decir yo aquí esto no es solamente cargar sobre la universidad este problema sino también tiene que ver mucho con el mundo laboral tercero tenemos que rediricionar y redirigir hay que incentivar y desincentivar unas cosas Juanjo lo decía nosotros hemos vivido experiencia de no tener recursos he trabajado en la dieta valenciana con 32 millones de euros de recursos para poder desarrollar un proyecto y he trabajado en alto comisionado con cero recursos y he hecho más cosas con cero recursos que posiblemente con los 32 millones de euros porque se trata de incentivar y hay incentivos que obviamente Telemaco lo decía antes también claro es que no podemos seguir siguiendo la inercia que hemos venido teniendo durante muchos años para no saber lo que hemos conseguido hay un investigador en JunDP en Nueva York que está trabajando sobre el impacto de las políticas públicas pero no en perspectiva sino haciendo un análisis de los últimos 20 años desde el dinero que se ha invertido para decirle oiga usted sabe que si invierte tanto dinero en esta política va a repercutir en esta en esta en esta y en esta claro ahí sí que sabremos verdaderamente ahora lo hacemos todo con el buen ojo la buena voluntad y la visión política que cada uno podamos tener pero necesitamos también ese conocimiento y ese alentar no cuesta dinero cuesta el cambio procedimental sin duda alguna es el más complejo porque nos obliga a repensar como bien decía Víctor que además no solo pasa en las universidades sino que pasa también en las administraciones públicas y en los ayuntamientos más donde las concejalías terminamos dividiéndolas o los ministerios terminamos las direcciones generales terminamos haciéndolas ministerios como hemos hecho en esta última fase ¿no? es decir de una dirección general de comercio y hacer un ministerio de comercio ¿no? entonces con lo cual terminamos dividiéndolo todo mucho y la agenda 2030 va justamente de lo contrario de cómo integramos todo y cómo trabajamos en la línea os cuento un ejemplo muy práctico cuando hablamos con la Secretaría de Estado de Bienestar Social ellos llevan el gran programa de IRPF del Impuesto a la Renta a las Personas Físicas del famoso 07 bueno pues la incidencia de poner en las bases que aquellos proyectos que fueran dirigidos a temas concretos de la agenda 2030 iban a tener un punto supuso un impacto brutal de la integración de la agenda 2030 en los programas que se estaban haciendo entonces ya no se basaba solamente en decir oiga yo hago mi proyecto porque este es mi proyecto fase 1, fase 2, fase 3, fase 100 sino que ahora oiga hay esta realidad hay estas necesidades hay estas organizaciones que están trabajando y yo además trabajo coste para el ministerio cero beneficio para la agenda 2030 para la ciudadanía incalculable gracias Federico para dar la palabra Roberto mencionaba lo de los cambios curriculares que pueden tardar 25 años la agenda tiene 5 años y en 5 años digamos 0 SIDA y ahorita el mundo entero se piensa 0 pandemia ¿verdad? antes de la pandemia hace menos de un año hablábamos de la irrupción tecnológica la irrupción ambiental y la irrupción financiera más bien o la crisis financiera que hay sobre todo por la controversia entre China y Estados Unidos y aquí siempre menciono yo lo de Keynes de Inglaterra cuando estábamos preparados para para lo o sea surgió lo impensado nadie pensaba ¿quién se le podía ocurrir? nadie ¿verdad? nadie podía y sucedió esto entonces cuando hacemos los currículos nos pasa como cuando hacemos 50 congresos para aprobar algo y cuando terminamos el último congreso nos damos cuenta que ya tenemos la la respuesta pero ya la pregunta es otra nos cambiaron la pregunta o sea ya la realidad cambió ya no estamos en esos tiempos igual pasa con la formación yo creo que ahí es un reto bueno y el reto del currículo Roberto bueno en general dos minutos más para tu comentario en la edición que tú consideres micrófono Roberto Roberto el micrófono sí ahora sí decía la agenda 20 es una agenda global pero en lo que tarda para llegar al maestro y al alumno pues ya pasaron cinco años y no hay evidencia de que esté todavía con los profesores pero creo que en un ánimo de cortar un poquito el sentido o la orientación del desarrollo tenemos que situarnos en el hecho del aprendizaje o sea yo considero de que lo que hacemos mejor las universidades y que va totalmente acorde con la segunda estrategia establecida por el PNUD es la formación de capacidades vamos a formar capacidades en la gestión pero pero no como como un contenido curricular ahí es donde yo digamos no coincido porque hemos tenido siempre la petición de diferentes sectores que que la género hay que meter una materia de género que de no sé ambiente de ecología hay que meterle una de ecología de derechos humanos hay que meter una derecha y entonces el currículum se hace un chipote de todo no yo creo que no es por ahí la cosa lo que hay que hacer es trabajar en proyectos les decía en la universidad tengo un decálogo de qué es lo que podemos hacer en materia de poner bien práctica esto si se necesitan recursos pero no demasiados recursos los recursos más valiosos son la inteligencia y a veces y las formas de sortear y eso si nos sobra en las universidades lo que tenemos que hacer es identificar desde luego conocer la agenda pero identificar cuáles son los problemas locales que podemos transformar con nuestros estudiantes que nuestros estudiantes sean los que comprendan esas realidades y que hagan las propuestas de aprendizaje en grupos interdisciplinarios entonces la universidad en Chiapas ha establecido un procedimiento muy claro en algunas administraciones se ha aplicado más que en otras pero yo en mi práctica docente yo estoy buscando cuáles tengo identificado los problemas y cuáles son las autoridades responsables de resolverlos pues lo que hacemos es establecer esa alianza y con los estudiantes trabajar los proyectos que resuelven esos problemas esto es se puede trabajar en pequeño porque siempre tenemos este ánimo de cambiar el mundo y llegar a la felicidad del mundo pero eso inmoviliza mejor contentemos con ir avanzando en pequeños proyectos a pequeña escala en el aula y ir transformando esta realidad con nuestros estudiantes porque ellos son los que van a aprender a ser gestores del desarrollo sostenible de su entorno vital gracias efectivamente digamos ahí la la tendencia es ponerle apellidos y digo convertir en moda lo que debe ser un empoderamiento como que dijéramos un proyecto el emprendimiento para el cambio climático con enfoque de género en tiempos del COVID ¿verdad? y al final puede ser que ninguna de las cosas suceda creo que lo que dice Roberto hay que tener una visión clara y concreta desde lo global también o digamos aquí pero con aterrizaje local y hay que priorizar porque bueno Juanjo claro bueno yo por acabar siendo también positivo yo trataría de que visibilizáramos y conectáramos todas estas buenas prácticas de que los espacios de educación ya se están trabajando concretamente en nuestro caso con la agenda 2030 y los hay los hay seguramente tenemos que interconectarlos también ¿no? igual que hablamos en Cairo de otros espacios de innovación pero seguro que hay espacios de la educación primaria centros de secundaria ciertas universidades que ya están haciendo aportes de valor en torno a lo que es la aplicación de la agenda 2030 en los diferentes países quizás una labor una labor de Cairo también sea sea esta ¿cómo las podemos visibilizar? ¿cómo las podemos interconectar? para que esas buenas prácticas esas experiencias exitosas que está habiendo ya digo no solo de alumnos profesores y profesoras y directivos de los espacios educativos pues puedan aportar a todo lo que es la aplicación de la agenda 2030 en estos 10 años que nos queda ¿no? queda bastante por andar entiendo que queda hay ya algún camino algún camino recorrido aunque aparentemente pueda parecer que que es escaso ¿no? por lo que al principio comentaba el doctor Roberto que se está más en el discurso que en la acción pienso que siempre en Cairo hablamos que hay discurso pero también tiene caberación debemos estar en lo macro y en lo micro por tanto ese es un ejercicio que quizás entre todos y todas podamos podamos avanzar también muchas gracias Juan efectivamente esa confluencia de lo macro y lo micro de arriba hacia abajo y abajo hacia arriba o sea es necesario la implementación ¿cómo logramos a eso? y como Cairo estamos impulsando no es que tenemos recetas porque no existen recetas y sería también un error además de una arrogancia pero ¿cómo avanzamos en ambas direcciones? no de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba sino ¿cómo se juntan en el... Víctor por favor no te escuchamos te ha apagado el micrófono en primer lugar agradecer la invitación de Cairo y ha sido un placer compartirla con todos vosotros yo creo que este tipo de actividades son muy interesantes y permitirme la ironía o la broma para que no nos pase como a Mafalda que lloraba desconsoladamente el primer día de cole porque no quería tirar por la borda toda una vida dedicada a la ignorancia decir que además estamos hablando del enfoque basado en derechos humanos y estamos hablando ya no solamente de los ODS sino en España de algo que costó mucho que recogiera primero costó mucho que hubiera una constitución y costó mucho que la recogiera un artículo el 14 el derecho a la igualdad a la no discriminación por razón de raza de sexo de ideología de orientación sexual etcétera etcétera cuestiones que sinceramente yo creo que hoy en mi país están puestas en valor por alguna parte de la clase dirigente política y por algunos votantes de esta clase dirigente en segundo lugar decir que recordar la gran labor que tiene la universidad para romper la cadena hereditaria de la pobreza yo estoy convencido que cuando el pobre descubre por qué el pobre inmediatamente se pone a trabajar para dejar de serlo como dice Vicente Navarro y eso también hay que recordarlo en clase la Pompeu Fabra le recuerda a sus alumnos en ese castellano con acento catalán que el usa y yo no voy a imitar aunque lo hago cuando estoy en privado él le dice no olviden ustedes que su estudio lo han pagado señores que están subidos en un andamio que posiblemente sus hijos no vengan a esta universidad pues yo creo que a los docentes los docentes son clase trabajadora pero oiga ya no es el movimiento obrero la docencia la función pública en España está muy bien pagada mejorable pero muy bien pagada por acordarnos de eso de que estamos trabajando con fondos de ciudadanos que no han tenido el lujo de acceder a un aula pero que si pagan con su trabajo y con su impuesto es el servicio público de educación y luego dos cosas más es decir ya a nivel de mis compañeros de la academia una es un artículo que publicó Muñoz Molina en el país que decía que si en mi país todo el mundo hiciera bien lo que le toca hacer pues este país estaría mucho mejor y yo miren yo acabo siempre todas mis clases sean de responsabilidad social sean de derecho del trabajo de lo que sea yo siempre la acabo la acabo con la parábola del colibrí y lo voy a hacer también y cuenta la parábola que en un momento determinado se produce en la selva un incendio y todos los animales salen despavoridos para salvar la piel para evitar quemarse en ese gran incendio excepto un pájaro esto debió ser cerca del Amazonas que va volando al Amazonas con el pico coge una gota de agua la deposita en el fuego y así sucesivamente una y varias veces el león un poco perplejo le preguntó oye pájaro no pretenderás tú solo apagar el fuego y el pájaro le contestó de una forma muy franca no no yo no pretendo apagar el fuego solo pretendo hacer la parte que nos toca que me toca perdón pues yo creo que en el tema de los ODS de la responsabilidad social de los compromisos ópticos y sociales la gran revolución es que cada uno de nosotros hagamos la parte que nos toca y si es posible que la hagamos bien nada más y gracias muchas gracias yo quisiera también decir aparte lo que de la faula del colibrí la expresión de madre Teresa Calcuta cuando decía que podemos sentir que lo que hacemos es una gota de agua en el océano pero que el océano sería diferente sin esa gota de agua ¿verdad? eso es importante también ¿verdad? o sea la labor de cada quien porque si cada uno de nosotros esperamos a que el otro haga nunca vamos a lograrlo y yo la otra cosa que yo quisiera reflexionar para cerrar acá en este riquísimo debate lógicamente tenemos una luz del 2030 etcétera y yo quería decir pero sin embargo si no es 2030 tiene que ser lo antes posible no importa cuándo ¿por qué? porque quien tiene hambre cada minuto cuenta quien no tiene alimentos para sus hijos cada minuto cada día o sea cierto no importa cuándo sea tiene que ser lo antes posible quien no tiene acceso a la salud o quien en este momento tristemente está padeciendo porque no hay un respirador la vida pues sirve en cuestión de segundos ¿verdad? y es un tema también de los tiempos varían segundos de nos ubiquemos entonces si queremos realmente construir una vida mejor para todos y todas realmente tiene que ser lo antes posible como si no es el 2030 bueno pues el de el 2031 es el del 2029 pero tenemos tenemos que avanzar tenemos que avanzar cada quien poniendo su gota de agua ¿verdad? para apagar el incendio o para poder avanzar eso es vital y de esa manera hacemos más viable que otros lo hagan también digamos con el ejemplo y también creamos condición para ello yo creo que aquí también lo que decía Juanjo es por eso que nos estamos hablando en lo macro a nivel internacional pero también queremos que se compartan buenas prácticas no para lecciones sino para aprender mutuamente para fortalecernos mutuamente y eso de compartir buenas prácticas es vital tal vez yo no voy a hacer igual pero me generó una idea lo que está haciendo el otro y aprendí del otro y el aprendizaje es muy horizontal también digamos y además eso da una lógica de compartir la visión cultural del mundo entonces yo quiero plantear digamos así como digo cuando veamos y como digo que la dimensión cambia donde nos encontremos ubicados lo antes posible tenemos que avanzar lo antes posible desde ahorita mismo cada quien poder avanzar y avanzar y avanzar para una vida mejor para todos y todas pero principalmente para quienes cada segundo de angustia es una eternidad por falta de comida por falta de atención médica por falta de un techo digno etcétera eso es vital y la educación la educación formal y no formal escolar y no escolar debe jugar un papel fundamental en cuanto a capacidades en cuanto a competencias pero también en cuanto a valores es vital o sea que no nos dé indiferente que se muera la gente por una enfermedad o por hambre o por violencia sino que realmente tengamos una sensibilidad diferente creo que los ODS son vitales en esa dirección y la educación debe ser vital en este sentido y efectivamente yo creo que desde cada persona cada comunidad desde a nivel macro y desde a nivel micro somos capaces de cambiar si no creemos que somos capaces de cambiar traemos una lógica del fatalismo y eso no es cierto o sea el mundo ha pasado mucho entonces debemos de ser si hay dificultades tenemos que nosotros ser mucho más persistentes mucho más fuertes porque efectivamente el acero no se forra a temperatura ambiente se forra a altas temperaturas para que tenga la resistencia y creo que ahí nosotros tenemos que entendiendo las dificultades las limitaciones ser aún más eficientes colaborar no creer no dueños de la verdad individual sino que la mejor verdad es la verdad colectiva la que nos pertenece a todo y todas y además comunidad en la diversidad que es vital respetándonos la tolerancia y el respeto sus aspectos legítimos por el bien común hay cosas que no nos vamos a unir por nada pero si es por el bien común bienvenido sea y distintamente la visión de cada quien pero eso es vital entonces yo quiero agradecerles a los cuatro que como digo son cuatro personas con toda una trayectoria de vida de compromiso de experiencia y como digo aquí también que fortalece el valor ético este análisis de quien esté en el sector público pero que esté en el sector privado al final todos somos interdependientes para construir mejor su vida entonces a todos y todas bueno a los cuatro saludos felicitaciones y a quienes nos ven decirles sigamos adelante cada quien que ponga si cada quien pone su gota de agua hoy mañana y pasado mañana y en cada momento vamos a ser capaces de construir un mundo mejor para todos y todas siendo la educación un pilar para él muchas gracias y buenas tardes y y y y y y y y